¡Voto por voto! ¡Pueblo por eso estamos aquí! ¡Por que los que nos gobiernan, hacen lo que quieren con el pueblo! ¡Ya basta! ¡Y se la robó! ¡Delfina ganó! ¡Y el PRI se la robó! ¡Delfina ganó! ¡Y el PRI se la robó! ¡Delfina ganó! ¡Y el PRI se la robó! ¡Tenemos 60 casillas con inconsistencias! ¡Que el PRI no quiere que abran los paquetes! ¡Porque ahí demostramos el fraude electoral en contra del pueblo del Estado de México! ¡El pueblo mexiquense no va a permitir el fraude electoral! ¡Es nuestro derecho! ¡Somos el pueblo! ¡Somos el pueblo! ¡La policía debe estar con el pueblo! ¡Somos los que han ayudado al pueblo! El presidente del PRI dice que son un problema que significa un riesgo para llevar a cabo la sesión y realizar la contabilización de votos. Los están acusando de agresión. ¿Ustedes han agredido a alguien? ¡Absolutamente! Nadie se ha quejado. Lo que hemos dicho es manifestar nuestro derecho a manifestarnos. Es una sesión pública, es un edificio público. Tiene temor fundado el representante del PRI porque tenemos las pruebas. Nos asiste la razón, pero lo más importante, nos asiste los resultados de las actas. Por eso es que es su temor y por eso es que toda la gente que está aquí del PRI no solamente está asusando a una provocación. Nosotros ya nos mantenemos con calma. Le recordamos a la presidenta, por ejemplo, los señores pueden pasar, no estamos obstruyendo absolutamente nada. Lo que sí tenemos derecho como ciudadanos es a estar aquí en una sesión pública, en un edificio público que marca la ley.